Por cierto, los miembros del colectivo Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos, GAPAT, realizarán por quinto año consecutivo una colecta de alimento para apoyar a perros sin hogar. El operativo Pancitas Llenas tiene como objetivo proteger a los animales en situación de calle de algunos ciudadanos que irresponsablemente utilizan pirotecnia en su contra. Esto lo dijo el vocero Alfredo Pérez Murillo. La activista de GAPAT extendió la invitación a la sociedad para que se sume a esta noble causa a través de los nativos en dinero o en especie. Informó que con lo que se recaude, las brigadas acudirán a las colonias donde se detecta el mayor número de fauna callejera para llevar el alimento, mismo que permita que los animales no se acerquen a las casas durante las fiestas de sembrinas y evitar el ataque a los pobladores.